En 2015, la productora de televisión en la cual trabajaba Volodymyr Zelensky, para que vean la cabeza siniestra de los gringos, creó una serie. Esa serie se llamaba Servidor del Pueblo, en la que encarnaba Zelensky a un profesor de instituto que era elegido inesperadamente presidente de Ucrania, gracias a un encendido discurso contra la corrupción. En marzo del 2018, empleados de su productora registraron un partido político con el nombre de la serie, le pusieron Servidor del Pueblo, y Zelensky se presentó a la elección presidencial en 2019, aprovechando su fama televisiva al frente de ese partido. Toda la historia de Zelensky pareciera montada sobre un gigantesco escenario, en donde es difícil distinguir la pirotecnia de la realidad. A él lo financiaba, este dato muy importante, un ruso corrupto, perseguido por el FBI, perseguido por Rusia, que es un empresario que se llama, de apellido, Kolomoysky. Y Kolomoysky es un empresario corrupto que financió a Zelensky y inventó esta productora de televisión. O sea, Zelensky, como decía Lugo, de verdad es un personaje de Hollywood. Y armaron una serie que lo posicionó, al igual que lo hicieron con Milley, en los medios de comunicación, y ahí llega la pregunta, ¿qué tan? También, exactamente, esa es la serie, el Servidor del Pueblo, que construyeron la carrera presidencial de Zelensky a partir de la televisión, del uso de la más media como manipulación absoluta de la psicología de los pueblos. Y lo hicieron con Milley en Argentina, y lo repitieron con Trump en Estados Unidos, y lo han repetido siempre. Por algo habían puesto a Ronald Reagan, que era un actor muy famoso, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, nosotros no estamos compitiendo contra un periodismo ecuánime, estamos compitiendo contra una propaganda del nazismo, fascismo, hipercapitalista, neoliberal. Que lo que busca es destruir a los pueblos. Por eso es que es tan peligroso, porque trabaja con nuestra psicología. Yo no digo que mi libro pueda enfrentar a todo este poder hegemónico, pero me conformo con que la gente lea el otro punto de vista. Y se vea cómo manipularon al pueblo ucraniano, cómo han manipulado al mundo. Y en Chile las encuestas dicen que el 60% rechaza a Vladimir Putin porque lo consideran un dictador y no sé qué. No conocen lo que pasa en Rusia. El Hugo lo dice muy bien. Pero a Zelensky lo aman, porque es el héroe que anda ahí. Es un actor. Zelensky no gobierna Ucrania. El que gobierna Ucrania es BlackRock. BlackRock firmó un contrato para vender armas a Ucrania, y para vender la reconstrucción de Ucrania por más de 85 mil millones de dólares. El presidente Yunakovich estaba pidiendo 60 mil millones de dólares para sacar Ucrania a la pobreza y para desarrollar el país. La Comunidad Europea le dijo que no. Le dan un golpe de Estado. Y a Zelensky le han pasado más de 200 mil millones de dólares, y no se sabe cuántas libras estén lina, y no se sabe cuánta plata le han pasado para financiar la guerra. O sea, no tuvieron plata para apoyar el desarrollo de un país democrático, pero sí para financiar una dictadura que tiene prohibido 11 partidos políticos tan prohibidos en Ucrania. Entonces creo que el tema de Ucrania hay que tocarlo profusamente. Gracias, Hugo, por...